Vos se volviste loca, ¿no? ¿Vos te das cuenta que si yo hoy tentarno en un psiquiátrico me hago un favor? ¿Cómo? ¿Qué mierda tenés en la cabeza? ¿Cómo te vas a enredar con esos prestamistas? ¿Cómo caes en un lugar así? ¿Cómo me expones a mí de esa manera? No, es lo último que hubiera... ¡Te callás la boca! Cuando yo estoy hablando vos, te callás la boca. Y tenés un poquito así de dignidad, ¿me escuchás? A ver si lo entendés. Lamentablemente, vos sos mi mamá. Sí, lamentablemente. Pero ¿sabés qué? Si vos sos mi mamá, eso te convierte en una persona pública. Y si vos te metés en un quilombo... ¡Yo dejé de armar el brazo! No explícamelo porque no se entiende. ¿No podés estar sola con mi hija? Sí. ¿Yo soy tu mamá con mi hija? ¿Qué pasa que no se escucha bien? Hay tanto ruido. Los que no se entienden más... Marga, Marga... Marga... ¿Qué? Te vas al cuarto. ¡Te vas al cuarto! Uf, ¿me llamás al otro teléfono? Ok. Román se abrió. Nos va a dejar. ¿Es alguien lo que me decís? No me gusta nada, no confío. Sí, ya sé. Yo tampoco, la verdad, ¿eh? No estoy muy seguro si llegado el caso va a mantener su boca cerrada. ¿Sabés qué, Tato? No, corramos riesgo. Hacé lo que tengas que hacer, Nino. ¿Qué? Yo me encargo. Mira, por el momento vamos a activar... la máquina de la vuelta de Chiqui. Este va a ser el gran negocio del año. Y vamos a empezar a facturar, como en los viejos tiempos. ¿Qué? ¿Qué? Hola, hace un favor. Juntame toda la información que tengamos sobre la mujer de Chiqui Flores. Todo. ¿Para la Chiqui? Todo. Ah, porque te sorprendo. Estoy investigado. La quiero conocer. ¿En qué andas? Estoy juntando la información sobre la mujer de Flores. Ajá. Yo sé. Te leí los labios. Ajá, así que lee los labios también a Rey. En la vieja escuela nos enseñaban eso. De vez en cuando sirve para algo. Qué bien, qué bien. ¿Qué está pasando? Le tuvieron a la madre por un asunto menor y le hice una visita. Todos gestos de que ocultan. ¿Qué es lo que está ocultando? No, ¿será que está preocupada precisamente porque fue un policía a su casa? A Rey le aseguro que esos gestos indican que oculta esto. Yo también aprendí algo. Muy bien. ¿Van a poder con el club? Sí, vamos a tener colaboradores. Ah, muy bien. Les decido lo mejor. Muchas gracias. Van a hacer un muy buen trabajo. Gracias. Que es mi amable. Bueno, genial. La verdad que los felicitos de todo corazón. Ya pueden empezar a hacerse cargo de Buffet del Cristal. La verdad que les deseo mucha suerte. Y les voy a hacer una cosa. Me encanta. Muchísimas gracias. Por favor. Mira, ¿nos puedes acompañar? Sí, por supuesto. Vengan conmigo. Por favor. Bueno, me encanta. Chao. Hasta luego. Nos estamos viendo. Gracias. Chao. Gracias. Bueno. Ya firmamos. Bueno. Muy bien. Perfecto. Ya firmamos. Está muy bien, ¿eh? ¿La nuestra? Ya va, Carmelo. Ya va lo de ustedes. Ya va. Está de 2300. Y la nuestra 200 será. La 300. Está de 2300. Ahí está. Está de 2300. Bueno, y arreglamos la cuota del mes que viene, ¿sí? ¿Están contentos? ¿Si cumplís? Sí. ¿Y Carmelo cómo me voy a cumplir? Soy yo, motaz, de Carmelo. ¿Comprando jubilados? No, manzana. Bueno, vamos que los llevo hasta... ¿Hasta casa? Hasta la parada del colectivo que los deja perfectos. Vamos, por favor, que tengo un bucate que organizar. 376 creo que lo... Hay uno de inferencial lindo. Bueno, es un poquito más, pero... Hola. Bueno, ¿cómo te agarramos en atender, eh? ¿Qué pasó? ¿Te agarré con las manos ocupadas? No, 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 no. Eh, eh. No encontraba el teléfono. ¿Cómo te vayamos, viste? No, las cosas se están complicando un poquitito. ¿Pero cómo complicadas? Loco, si ya te habían levantado la sanción, ¿qué más se puede complicar? Eh, medio largo de contar, pero... Nada, después cuando nos veamos te cuento. ¿Pero vos estás bien? Eh, estoy medio harto. Es que las cosas sean tan largas, estoy un poco podrido, pero... Nada, estoy bien. ¿Vos? Bien, bien, bien. Con cosas, con cosas nuevas. Me estoy divirtiendo, la verdad que me estoy divirtiendo. Bueno, tenés cuidado porque es un medio extremo cuando te divertís. No, no, pero esta vez te va a gustar lo que estoy haciendo. De verdad, está bueno. ¿Cuándo te veo? Mañana, seguro mañana, pues... Sí, hoy, hoy me quedaré acá en Córdoba. ¿Cómo el qué? Qué tremendo sos, eh. Yo, yo soy tremendo. Ahora yo soy el único tremendo, todo el mundo se baña en agua bendita, dale, loco. No, no, bueno, pero yo te voy a explicar. Yo estoy por un tema de trabajo acá, y Mercedes es la presidenta del club, ¿entendés? Sí, la presidenta del club también está más buena que comer con la mano. Los dos ahí solos, en medio de la nada, ¿qué onda? Sí, igual no estoy en la sierra, ¿eh? Estoy en la capital. ¿Coco? ¿Sabés a lo que me refiero, digo? Están lejos de todos, sobre todo, ¿entendés? No tenés ni a Marga ni a Mía que te puedas ver. Sí, Anguila, pero yo tengo la cabeza en otro lado porque no da ni un poco. Dale, ¿qué no da, loco? ¿Qué no da? Escuchame una cosa, ¿qué es por un tema de fidelidad? Los cuernos no existen, aquí está la circunstancia, loco. Y ustedes ya lo tienen todo, todo dado para tener una noche de lujuria total, ¿entendés qué? No, no puedo creer lo que hiciste, eso ya te lo dije. Y no puedo creer lo parada que fui yo de creer que era verdad. Que estaba saliendo con un tipo con guita, mentirosa. Y me engañás a mí, y me engañás y me envolvés. No lo puedo ni creer. No lo puedo creer. Por favor, que no sigas... Vos también no me pedís por favor nada. No estás sin condiciones de pedirme por favor nada. Y los anillos, y los anillos que me mentís descaradamente diciéndome que te los robaron en el hotel. Mentirosa, los vendiste, los... No, eso es lo peor, acá este es lo más bajo que se podía caer. Pero vos no entendés, Marga, no entendés nada. Yo todavía puedo salvar todo. Porque yo sé que cuando este tipo, Gilberto Gutiérrez, escurra, me conozca, va a tener un flechazo al instante, seguro. Venís a mi casa arrastrándote de la comisaría y seguís con el cuento de tratar de levantártelo a algún Gutiérrez no sé cuánto se llama. Y lo decís con una convicción que le agarras y cagaste a palos. ¡Basta! ¡Basta, mucosa maleducada que sos, sabelotodo! Decime vos a ver qué es lo que querés que haga. ¿Qué querés que sabe trabajar? ¿A dónde te gustaría que vaya? ¿Que va a ser una mercería a vender? A ver, decímelo. A ver, ¿entendés qué es lo que está pasando? Soy yo, Marga. Soy mamá. Con el tema de Bacari estamos, entonces. ¿Qué sigas circulando? Exactamente. Porque si no es así, perdemos todos. Con el tema de Román... Limpiarlo. ¿Así? ¿De una? ¿Si conoces otra manera de hacerlo? ¿Está bien? Bien, me encanta. Eso sí que trata de que sea un trabajo limpio, por favor. Y cuídate. Mira bien tus espaldas. No vaya a ser que Román tenga a la policía soplándole la nuca. Ah, y otra cosa. Sacarle un poquito de información. Apretarlo un poquito antes de matarlo. Quiero saber si yo pensaba en cagarme. Sé que detesto la gente que muerde la mano de quien le da de comer. Detesto. No vaya a ser que quería venderle la información al mejor postor. Quedate tranquilo. ¿Bien? Sí. Yo siempre estoy tranquilo. Lo importante es que vos hagas bien tu trabajo, así vos también estás tranquilo. ¿Se entiende? Me encanta. Ok, ¿cómo lo vas a encarar? No entiendo Bueno, el tema es así No, primero te vas a dañar Porque te juro por Dios que te veo y me deprimo O sea, lo que me das ajo En serio te lo digo Andate, qué cruz que tengo con esta mujer ¿Por qué? Que no sea genético Por Dios, que no sea genético esto Porque me voy a morir Que no sea genético, por favor Hola, hola, hola Llegó la alegría de la casa ¿Cómo va? Pensé que ibas a pasar la noche ya No, terminé antes de lo previsto, por suerte No sé dónde fuiste ¿A hacer negocios? No, sí, claro Me imagino que fuiste a hacer negocios, pero... Nino, ¿cómo te va? Hola a todos Qué bueno que llegaste, ¿todo bien? Todo bien, muy bien ¿Cómo anduvo? Bien, bien El contrato de la concesión de tú ya está firmado Excelente Muy bueno La verdad que... Mía hizo un tremendo trabajo Espléndida La felicito entonces, felicita Sí, gracias Estoy tratando de volver a mi vida normal, digamos ¿A las 16? Por supuesto Ven